Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, savariedades en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, savariedades en su hogar. Savariedades te informa, savariedades te enseña, savariedades te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, savariedades en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, savariedades en su hogar. ¿Qué tal amigos y amigas de su programa, savariedades? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos nuevamente aquí de regreso con todos ustedes para traerles nuevos personajes y contarles nuevas historias dentro de este programa totalmente comunitario. Agradecimiento a todas aquellas personas que me han llamado a través de la línea 328-6453-14, que de luego yo siempre estoy las 24 horas atento a responderles sus llamadas, para las personas que me están sugiriendo más personajes continuamente. Y de esta manera, pues, hacer más grande nuestra parrilla de programación en el canal Telechucurí, nuestro canal televisión para verlos. Bueno, yo les cuento que el programa de savariedades se transmite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y hay repetición los días lunes, se hace la repetición del programa de 5 a 6 de la tarde y el día jueves de 6 a 7 de la noche. Las personas que no lo puedan ver en estos horarios, ahí está la página www.asogalacia.tv donde ustedes pueden ver una serie de programas que hemos grabado desde hace muchos años anteriores. De esta manera, pues, usted no se va a perder ninguno de nuestros programas. Bueno, vamos a dar la invitación en el día de hoy a nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a ellos, a nuestros invitados en el día de hoy, que es Jesús Ochoa Rueda y su señora madre, la señora Marta Rueda Cala. Bienvenidos al programa de savariedades. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Energía positiva? Sí, siempre la he tenido. Y la dinámica que siempre lo caracteriza, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, pero vamos a contarle a nuestros televidentes quién es Jesús Ochoa Rueda. Pues, yo soy un joven de 20 años que, o sea, he presentado muchos problemas en mi vida hacia la salud. Alrededor de los 14 años, me detectaron un cáncer. Nunca he, o sea, a esa edad que le digan a usted una noticia de eso es muy difícil, ¿sí? Tremenda, claro, desde luego. Entonces uno, hoy en día, yo antes decía, Dios mío, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? Sí, o sea, uno reprocha las cosas sin saber qué propósito Dios tenga con uno, que tenga con uno, con uno. Y pues a mí, o sea, Dios me puso esta enfermedad y sinceramente la he llevado, o sea, muy bien he aprendido a vivir con eso porque esto nunca me he echado para atrás. Cuando me hicieron esas quimioterapias y todo eso, estuve muy mal, muy débil, pero aún así yo sacaba fuerzas donde no tenía y salía adelante y trataba de... Pero siempre ha mantenido esa cara opuesta a lo que es estar enfermo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Así como nos dice la señora Marta. Sí. Usted que ha estado siempre ahí pegadita, es el ángel guardián que está cuidándolo, que nunca se ha separado él durante su tratamiento, ¿cómo ha visto usted esa energía que irradia a su hijo con los amigos que van a visitarle a las diferentes clínicas y hospitales? Pues Lucas, la verdad, siempre he dicho y se lo he dicho a él, es un guerrero, es un duro. Mi hijo ha estado en una situación, o sea, le ha tocado vivir una situación que de pronto para la edad de él uno ese es demasiado duro, sí, porque uno cuando ya tiene mayoría de edad uno como que asimila las cosas de otra forma, pero mi hijo es, como decía él, a los 14 años diagnosticarlo de cáncer, o sea, duro porque se le troncaron todos sus sueños, su estudio, todo. Sí. Bueno, estamos dando unos pequeños avances a nuestros televidentes para que vayamos entrando en materia de por qué en el día de hoy tenemos en nuestro set de grabación, que precisamente hoy pues cambiamos un poquito la modalidad del programa, siempre lo hacemos en exteriores, pero hoy quisimos venir al set de grabación por ser un caso especial y es una historia de vida y es un ejemplo de vida muy bonito que tenemos en este joven. Por eso nuestros amigos directivos de Azogalacia y el canal Telechucurí nos dijeron, Lucas, yo quiero que usted ese caso lo traiga al set de grabación del programa porque es algo diferente, es algo único y ver reflejado en un joven de tan poca edad como lo es Chucho, Jesús Ochoa, quien tenemos en el día de hoy aquí dentro de nuestro programa, esa dinámica, ese gran espíritu de vivir, él siempre se ve con la misma energía, con una sonrisa, oreja a oreja, como yo le decía en la casa, pero es que usted parece que no estuviera enfermo, ¿cierto? Y cualquiera, si nuestros trayentes dirán, pero ¿dónde está el enfermo, cierto? Porque no demuestra de pronto lo que hace esta enfermedad tan mortal como lo es un cáncer. A los 15 años nos contaba fuera de cámaras Chucho que le detectan la enfermedad, hoy día ya están dándolo en los 21 años, ¿cierto? Sí, señor. En los 21 años están dando Chucho y pues ha aprendido a convivir más, no a aceptarla, pero sí a convivir la enfermedad y a sacarle provecho y a sacarle el lado bueno y el lado positivo, que es lo más importante. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo qué hace Chucho, en qué estudia, qué le gusta, qué le gusta hacer, qué le gusta comer, qué le gusta jugar, cuáles son los deportes favoritos, cuál es su hobby, cuál quien es su novia. Cuéntenos todo esto que queremos saber, antes de entrar en materia de la enfermedad. Pues, no, yo, mi diario es, después de que a mí me detectaron eso y todo, me tocó salirme a estudiar y... ¿Qué año estaba haciendo? Octavo bachillerato. ¿Qué deporte practicaba? Pues... O practica. A mí me gusta mucho el fútbol, pues como todo joven, ¿no? Sí, no podemos decir que practicaba porque no se ha muerto, aquí está ahí. Sí, ahorita no juego fútbol, pero... ¿Pero lo ves jugar? Sí, lo veo jugar. ¿En el equipo del alma? Millonarios. Millonarios. ¿Dónde están los hinchas de millonarios? Por ahí tiene uno que le está acompañando en el diario detrás de cámaras, que es don Jaime Martínez. Hinchas a morir de millonarios, en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Siempre me ha gustado el millonario. ¿Cómo está actualmente el equipo? No, pues, bueno, y regular porque nos eliminaron en la última parte de final, pero bien, siempre he sido hincha del equipo y... ¿Está pagando por un mal momento, pero usted con la cabeza en alto? No, no por malo, estamos bien. No, el millonario siempre me ha gustado y a mi papá, que él era hincha y siempre me compraba camisas y de todo. A mí me gustó mucho el fútbol. Hoy no trajo la bandera, ni la pulsera, ni nada de millonario, ¿no? Bueno, ¿se quedó en la casa? Sí, a mí me gustan muchos deportes, o sea, me gusta como cuando yo me la basaba en la clínica, me gusta andar informado, como yo le decía, de todo, porque uno necesita hablar con cualquier persona, entonces tener tema de qué... Bueno, dentro de las materias que más le ha gustado en el estudio, ¿cuál es? Estaba en octavo grado, ¿no? Sí. Pues retiró un poco, se apartó, debido a que hay que colocarle más cuidado a la salud primero que todo, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál materia más le ha gustado dentro del estudio? Pues cuando estudiaba, pues, a mí me parecía que me iba bien en sociales, sí, me gustaba mucho lo que es hacer mapas, geografía, todo eso. Conocer el mundo. Sí, me ha gustado siempre esa materia, esa materia siempre me ha llamado la atención y de la otra era más o menos como que dice regular. Sí. ¿Cuál es su hobby? No, pues, a mí me gusta mucho la gastronomía, me gusta hacer postres, tortas. Cocinar. Me gusta la gastronomía y siempre... Darse un buen banquete. Y sí, uno... ¿Plato favorito? La comida de mar, me gustan mucho los camarones y... ¡Ostras! Todo lo que tenga que ver eso con comida de mar, me gusta mucho. En mi cumpleaños casi siempre me regalan una cazuela de mariscos o... ¿sí? Algo... ¿Cuál es el plato que más le gusta preparar? ¿Que yo lo haga? Sí. No, pues, a mí me gusta, o sea, es que yo no... que me guste, digamos, las alitas en Coca-Cola, que yo le digo a mi mamá que... Alitas en Coca-Cola. Sí, que caben como en agribulces, son ricas. Y a mí me dijeron que otro plato que ustedes que saben preparar muy bien son las papas rellenas. Ah, sí, eso, las papas. Pues, ahí en la casa, en frente de urgencias, vivimos nosotros con mi mamá y tengo ahí una venta de papas con papas y empanadas y eso es lo que me pasa ahorita en mi pasatiempo, eso, ahí trabajar y... y como no puedo hacer un trabajo así tan forzoso, entonces hago las papas rellenas y nos va bien, gracias a Dios. Bueno, y hay otra cosita que se le añada ahí a la parte de la gastronomía, aunque, pues, de pronto está por las ramas, ¿no? Sí. Pero no es más directamente, que es la parte de... De la panadería. De la panadería. Sí, a mí me gusta, pues, mi papá tiene panadería y... y a mí, desde pequeño, o sea, me gustaba eso. Me gusta lo que es hacer postres, tortas y eso, o sea, me llama mucho la atención. En un muchacho, en un joven tan talentoso y tan dinámico como usted, ¿no nos han mencionado algo que, desde luego, de pronto también le gusta, la rumba, ¿no? No, no. Ah, no, no, no. No, no me gusta porque... No sé, nunca me ha llamado la atención eso. No, no le... No es como mi deleite que uno diga, por ejemplo, no... Es que yo quiero ir a rumbear como otro... No. Y también porque me hace daño, por lo mismo de... El tratamiento que yo he estado no me gusta. Más bien, a mí me invitan que... Me dicen, que vamos a pescar. Bueno, vamos. O que vamos a un paseo. Vamos, pero mira, a la rumba no. ¿Se considera una persona introvertida o extrovertida? Eh... Pues... No, a mí me extrovertida que soy muy... A veces se pasa extrovertida. Yo soy muy... Muy bulloso. Pero de una manera sana, ¿no? Sí. Sí. Cuéntanos un poquito, doña Marta. ¿Cómo es la manera de divertirse, Chucho? No, Jesús es... Como dice... Los amigos siempre lo buscan mucho porque... Como dicen ellos, es el de la charanga. Ah, sí. Es el de la recocha, el que marca la pauta. Sí, es el de la recocha. Él siempre esto... Un partido de fútbol es el que más grita, el que más bulla hace, le gusta jugar esbos. Eso parece que estuviera jugando él el partido. No, es... O sea, él es muy alegre. De... Por sí, cuando ya lo ve uno así como muy callado, muy callado, porque está enfermito. Entonces ya uno entiende, ah, está como callado, está enfermito. Pero no. Bueno, de pronto a nuestros amigos televidentes se les ha olvidado un poquito que estamos hablando con una persona que ha convivido con una enfermedad tan mortal como lo es el cáncer, porque desde luego que con toda esta descripción que estamos haciendo parece que nada pasó, ¿cierto? Pero yo quiero que entremos más directamente en materia sobre lo que fue la enfermedad o lo que ha sido la enfermedad o cómo inició, de dónde vino, cómo se descubrió y todo este largo y penoso proceso que se ha llevado a cabo dentro de estos seis años, pero esto me lo va a contar después de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Amigos y amigas, mi nombre es Andrés López y estoy con esta campaña del Ministerio de Trabajo de Sácale la Lengua al Trabajo Infantil. No más niños y niñas trabajando. ¿Por qué los niños tienen que estar ahí haciendo ladrillos, cargando cosas? Niños y niñas en la escuela. Púberes y para los púberes, pospúberes, adolescentes haciendo deporte, haciendo cosas productivas de la vida. Hay que explorar las artes, la música, la poesía, la literatura. Bailar, cantar. Hay que estudiar. Estudiar ingeniería, hacer conexiones, levantar código, hacer videos, tomar fotografías, ver libros que tienen muchas ilustraciones. Empezar de lo pequeño hacia lo grande en el conocimiento. Niños y niñas a la escuela. A desarrollarse como personas integrales con una identidad cultural. Hacer cantidad de cosas. Explorar. A eso sí tienen que ayudar en la casa. A lavar platos. Tender las camas. A ayudar en la limpieza. A ayudar a la mamita y al papito. Y el Ministerio de Trabajo está ahí para apoyar a los niños y a las niñas en esta campaña de Sácale la Lengua al Trabajo Infantil. 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 ¡Gracias por ver! ¿Sabes cuál es tu contribución al calentamiento global? Esos son los gases de efecto invernadero que se generan para producir todo lo que consumes. Tu huella de carbono está en todos los gases que se emiten por todo lo que usas, consumes y desperdicias. Y así como el convenio trabaja para que el agrocolombiano mejore su huella de carbono, tú también has tu parte en mihuelladevida.org. Disminuye tu huella de carbono. Marca el futuro. Tope, profe. Esta semana le toca a la brigada, a su grupo. Tranquila, profe. Esta semana ya fumigaron. ¿Para qué más? ¡Chicungunya! Que no lo sorprenda, chicungunya. Fumigar no es la solución, porque las larvas siguen creciendo en el agua. Por eso hay que erradicar todos los posibles criaderos. Cepillar tanques y albercas una vez a la semana, sin falta. Cero criaderos, cero mosquitos, cero dengue, cero chicungunya. Continuamos en nuestro programa de Zavaridades en el día de hoy. No sin antes agradecer a todas aquellas personas que continúan llamando a través del 320-864-5314 para sugerirnos más personajes a nuestra grabación de Zavaridades. Bueno, en el día de hoy estamos en un programa súper especial con Jesús Ochoa Rueda, un joven, nuevamente voy a recordarles, un joven chucureño que ya prácticamente tiene 21 años de edad, pero que ha tenido que vivir con una penosa enfermedad como lo es un cáncer, que es una enfermedad mortal y ha tenido que aprender a convivir con ella hace seis años. En la sección anterior estábamos describiendo, conociendo quién es Jesús Ochoa, quién es su señora madre que le acompaña en el día de hoy. Igualmente vamos a conocer en esta parte del programa cómo transcurrieron esos seis años de la enfermedad del cáncer. Pues Lucas, eso es... ¿Cómo detectan la enfermedad? Iniciemos por este punto. Eso la detectan hace seis años, yo estaba... Estaba muy... Tenía apenas... Yo iba a cumplir 15, estaba estudiando y... Y todo empezó fue que... Un día yo estaba... A mí en la casa me gusta pasármela sin camisas, ¿sí? Y tenía una... Una bola aquí en el pecho Y una en el cuello, entonces... Pues no le paraba... No le... Como uno dice, no le paraba muchas bolas Y mi papá me decía... Mi papá y mi mamá me decían ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Se pegó con algo? Y yo pensé, pues algo me pegué, ¿no? Después no... No se me iba, ya comencé con mucha... Mucha... Malestar. Malestar, mucho malestar. Comencé, pasé por el médico, me mandaron ahí al radiólogo Luego me mandaron a tomar tomografías Hasta que llegó una biótese, me tuvieron que hacer una cirugía, sacar una biótese del cuello Y era... Lastimosamente fue un infoma hockey Pues... ¿Cómo fueron esos momentos cuando a usted le dicen un infoma hockey? ¿Usted sabía que era eso? No, nosotros no sabíamos No, eso... Nosotros no fuimos, por lo tanto, que eso fue en el 2010 En el 2009 creo que fue No lo recuerdo bien porque me olvidó, pero... Pero usted llegar y que... Estar, por ejemplo, con su hijo Estaba yo con mi papá, mi mamá y el médico que estábamos así Nos volteó a mirar y nos dijo No, es un infoma hockey no que tiene, no estaba leyendo el resultado Y yo le dije, doctor, ¿qué es eso? Yo siempre he sido superentero y le dije, doctor, ¿qué es? Entonces él me dijo, eso es un cáncer Eso queda uno como... Como anonadado, porque uno queda sin palabras Que usted le diga eso Eso es terrible Eso es que usted... Se le acabó el mundo ahí en ese momento A mí se me acabó el mundo y se... Sobre todo la edad Pensaron muchas cosas porque uno esa... Yo... O sea, uno es... Es esto... No tiene mucho conocimiento a esa enfermedad Uno, por ejemplo, escuchaba en el noticiero Que tantas personas murieron por cáncer este año, sí Entonces yo pensé, no, no, va a morir O sea, uno piensa eso de una vez y... Asimiló con la muerte Sí Inmediatamente uno... Y entonces yo dije... La muerte O sea, uno piensa en la muerte de una vez, ¿no? El cáncer es muerte Entonces yo dije, doctor, ¿qué tratamiento hay que seguir? Y me dijo, no, pues ahora hay que empezar unas quimioterapias Esas quimioterapias van a ser durante seis meses Eso le va a acabar de ese tumor, esos ganglios Y va a seguir, se queda normal, queda con su vida, sigue adelante, sigue normal Y yo, listo, bien Pero uno dice, del dicho al trecho, mucho trecho Uno a lo que le hacen la primera quimioterapia Dios mío, eso es muy duro A mí, no recuerdo ese día que yo vomitaba y vomitaba Y ese malestar me dolía hasta el pelo Es muy fuerte, es algo muy fuerte Ya después me fui acostumbrando Y me fui acostumbrando, pero no Llegó el tiempo que se cumplieron los seis meses que él me había dicho Listo, quedé bien, me mandaron unas Unas Radioterapias Radioterapias Y entonces eso, pues Me mató ahí, vencí la enfermedad Duré seis meses bien ¿En el transcurso de esos seis meses hacen más quimioterapia? No No, y luego, no, no me hicieron más quimioterapias Y luego tuve Una recaída Otra recaída, porque esta enfermedad es Volvió a pasar Esta enfermedad es de sub y bajas Un día usted está bien, otro día está mal Sí Y volví a tener mi bajonazo Volví a salirme de otro tumor Pero me salió por acá en el pecho Me tuvieron que sacar del pecho otro Y entonces ahí fue cuando me mandaron a un trasplante de médula A mí me hicieron un trasplante de médula En Bogotá En Bogotá ¿Al cuánto tiempo? Como a los dos años de estar Sí, como a los dos años del tratamiento Me hicieron el trasplante Autólogo, o sea, es con las células de él mismo Fue en Bogotá, en la ciudad de Bogotá Fue, pues Por una parte nos sentíamos seguros Porque era una buena clínica Por todas las cosas, sí Y, pero, pues Sí, a mí me hicieron Fue difícil también, de todas formas A mí me hicieron Un trasplante primero allá De esos autólogos Como decía mi mamá Y después de eso Duré otros dos allá solos Con mi mamá Y con una tía que estábamos allá Pero, pero es Es difícil, es difícil Estar uno por allá Sin conocer a nadie En una clínica Duré más de un mes hospitalizado Que no podía salir Ni del cuarto de la clínica Ni nada Y yo apenas Pensaba en mi pueblo Pensaba en toda la ciudad Todas las cosas Yo dije, Dios mío Yo tengo que salir de esta Y siempre mi positivismo era De esta voy a salir Después de eso Listo Terminé el tratamiento Terminé el trasplante Estuve bien un año Un año, ocho meses Estuve bien Y otra recaída Ya era la tercera recaída Entonces me tuvieron que hacer Otro trasplante de médula Pero ahí sí era Con donante Y el donante fue un hermano mío Mi hermano mayor Pero yo dije Y uno O sea Y otra vez deprimido Porque uno Eso es como cuando le meten A uno un palazo La noticia Una recaída fue terrible Porque eso fue como cuando recibimos La noticia inicialmente del cáncer Nosotros Otras la enfermedad Supuestamente el trasplante Era para que la enfermedad No volviera a aparecer Pero lamentablemente Esa enfermedad muy agresiva Volvió a aparecer Volvió a aparecer la enfermedad Persiste la enfermedad Persiste La enfermedad nuevamente Hay que hacer otro trasplante de médula Sí Hicieron otro trasplante O sea Con un hermano Con un hermano suyo ¿Con cuál hermano lo hicieron? El mayor Con Eduardo Francisco Él fue el donante Es el mayor Sí A mis dos hermanos Yo tengo dos hermanos propios Y una media hermana Mi hermanita Y entonces Ella Ellos No fueron 100% compatibles La Los médicos esperaban Que eran Que fueran 100% compatibles Para poder hacer el trasplante Sin ningún riesgo ¿En qué porcentaje era compatible? Solamente el 50% El 50% ¿Qué dice su hermano en el momento En que le dicen Bueno ¿Usted está dispuesto a ser el donante de médula? No Él sí Porque en sí A él Pues les traen la médula de él Pero Ellos la vuelven a regenerar Sí Pero a mí era El problema era para mí Que él no era compatible conmigo Y al Colocarme un cuerpo extraño A mí O sea Podría ser rechazo Podrían muchas cosas Y Y cuando a mí me Me dijeron Los doctores me cogieron a mí Ya yo era mayor de edad Y me dijeron Bueno Jesús Ya usted toma la decisión Si usted se quiere hacer eso O no Es las Única O sea Por ahora es la única opción que hay Eso fue hace alrededor de año y medio Y entonces cuando llegan y me dicen Y le dije Doctor ¿Y qué O sea ¿Qué riesgos? ¿Qué hay? Y él me decía No Pues La verdad Le voy a ser sincero Su hermano no es compatible con usted Usted lo sabe No es 100% compatible Pero La probabilidad de mortalidad Es un 50% Y yo pues Yo Yo lo pensaba Porque uno Yo decía Dios mío Eso es como comprarse la lotería No sé si yo vaya a aguantar esta cirugía Pero aún así Yo le dije Yo le dije Papá Mamá ¿Qué quieren que usted Deja Que yo haga? Y ellos me decían Lo que usted Quiera hacer Es su vida Usted es el que va a sufrir Siente mucha nostalgia y tristeza Cuando cuenta esta historia La verdad sí Porque Porque no es algo que yo me lo inventé Sí Es algo que a mí me tocó vivirlo Y usted toma la decisión de su vida Que es Eso no es como usted ir a comprar Vendame este par de zapatos O no Eso es algo que usted Que usted va a tomar esa decisión Y yo dije Bueno A pesar de todos los problemas De todas las cosas Yo dije Listo Esto Yo dije Yo dije No Sigamos adelante Sigamos adelante Y vamos a hacer el trasplante Bueno Así fue Entramos al trasplante Se llegó el 31 de enero del 2014 Me hicieron el trasplante a mí El día del trasplante Bien Ahora Tocaba empezar a esperar Que pegara Que empezara a producir la médula Que Que no hiciera rechazo Que no hiciera rechazo sobre todo Pero no Se complicó todo Comenzó Me salió una infección en un dedo Y me comenzó A viajar por la sangre Me comenzaron a salir morados en la piel Y La infección fue a parar en un ojito La infección fue a parar en un ojo Sí Y yo Sí, en el ojo derecho Y yo por ejemplo Llegó el día que yo me levanté Y yo dije Yo me levanté Y yo Me levanté normal Y abrí eso Y yo veía todo borroso Por el ojo derecho Y yo dije De pronto uno como dice La gaña Sí Pero no Y yo seguía así Y yo llamé a la doctora Y comenzaron a llamar A hacer mis exámenes Y esto Y no tenía la infección en el ojo Yo ya no veía bien por ese ojo Tuvieron que A mí me decían un tratamiento ahí Pero no respondía el ojo No me lo pudieron salvar A lo último Cuando ya También estaba orinando sangre Se complicó todo Se complicó mucho la cosa O sea ya se complicó todo Hasta el momento que los médicos Ya llevaba dos meses hospitalizados Yo en la clínica Que no salía del cuarto Tres meses duramos Sin salir Y fue la etapa más dura Más dura Sí Yo la viví con él Viví un mes Sin salir de la habitación Totalmente encerrada con él Porque lo podía contaminar Con cualquier ¿Qué llegó a pensar usted En ese momento? Pues para mí duro Imagínese yo Verlo día tras día En la situación que él estaba Que o sea como decía Asimilabas que iba a perder a su hija Sí En un momento sí Porque el doctor me llamó Chucho ¿Usted llegó a pensar en la muerte En ese momento? No La verdad no Yo siempre en mi mente No sé Me gusta tanto este pueblo Que yo pensaba Estar por acá Dando vueltas Yo decía No, yo tengo que llegar A San Vicente Así es complicado Como usted se veía Y yo Yo lo único que Trataba Una infección en un dedo Se sube esto A la vista ¿Cierto? Sí Pierde usted su ojo Porque ya estaba determinado Por los médicos Que no me podía hacer nada Empieza a orinar sangre La médula no No respondía No hace ninguna evolución No tenía plaquetas No había defensa No había defensa No había plaquetas Como dice su mami ¿Usted qué pensaba en este momento? ¿No llegó a pensar Ni un poquitico Que de pronto ya No, yo solamente Como uno Siempre lo he tenido presente Primero está Dios Y yo decía Dios mío Si usted me quiere Dejar aquí Es su voluntad Si no Está bien Lo que usted quiera Hacer conmigo Está bien Pero Pero la verdad Yo me quiero quedar acá Bueno Vamos a otra sección De nuestro programa Y ya nos cuenta Qué sucede En ese momento Cuando las cosas Se complican Sumano Qué tal amigos Una vez más En su sección De usted amigo Motociclista Es una de tips Del programa Sabariedades Hoy les voy a hablar De algo muy importante En la motocicleta Como es La parte de la cabeza De fuerza En este caso Tenemos una motocicleta De la marca TBS Un caso muy particular Que pasa muy a seguido Muy a menudo Cuando el motociclista Tiene problemas De encendido Con la motocicleta Y le da por prender La motocicleta Rodadas Es algo que Muy seguidamente Lo hacen las personas Con consecuencia Las personas Tienden a prender La motocicleta Rodada Pero es algo Que no es debido Ya que O se puede Torcer las válvulas O se puede partir El pistón O sencillamente Se puede Saltar un diente En la cabeza De los tiempos En este caso Deparatamos un motor Porque la moto No prendía Vimos que la moto No tenía compresión Y estamos viendo acá Que las dos válvulas Admisión y escape Se torcieron Debido a que El cliente Intentó perder Su motocicleta Rodada Como podemos ver Aquí donde se hacen Las explosiones En un motor Nos damos cuenta Que Aquí se tienen que hacer Las explosiones Estos deben de ser Los sellos De la válvula Donde se sellan Las explosiones Y vean Podemos ver Podemos ver que El combustible Se vuela por ahí Se escapa Entonces ¿Qué pasa? Esto es Consecuencia De prender Una motocicleta Rodada Es algo que A menudo Las personas Lo hacen Pero que No siempre Vamos a salir Bien librados De hacer Esa práctica De vez en cuando Vamos a tener Ese problema Vamos a seguir Desbaratando Haciendo ese procedimiento Y vamos a ver La falla interna En la válvula Aquí sacamos Los dos balancines Y como podemos ver Persiste la falla Sigue la fuga Entonces Seguimos viendo La cabeza de fuerza Ya que extrajimos Los resortes Vamos a ver El daño Internamente Vamos a extraer Las dos Válvulas Y como podemos ver De pronto La cámara Me permita Vemos que La válvula De admisión Está torcida De pronto A simple vista No se nota mucho Pero se nota La torcedura Debido a que Debido a prender La motor rodada Por eso La motocicleta No encendía Por eso Era imposible Que ella diera Encendido Y esa era La causa De que La motocicleta No diera El encendido Aparte de eso También estaba pidiendo Un mantenimiento Excesivo Ya que Tenía mucho carbón En el asiento De la válvula Entonces Eso es lo que Sucede a veces Cuando nosotros Intentamos hacer Los procedimientos Sin consultar Con alguien Que nos dé Una buena orientación Recuerde amigos Que estamos ubicados En la calle 15 Número 1446 Diagonal A la electrificadora Estamos aquí Prestos Para darle La mejor asesoría En cuanto a su motocicleta También recordándoles Que somos Punto Carrizado De AKT Motos Para los que Tengan Este tipo De motocicletas Estamos Prestos Para darles Las mejores Asesorías Y su mantenimiento Respectivo Ellos hacen Una Dos Hasta doscientas Llamadas diarias Conozca algunas Modalidades De engaño Y extorsión Llamada millonaria Eche Yo soy el abogado De su patrón Al mal lo capturaron Que le saque Todas las joyas De la portería Que llevan por ella Amenaza para extorsionar Sabemos todos Sus movimientos Y donde se mantienen Falso familiar Capturado Tía Ayúdeme que me cogieron Usted puede Contrapreguntar A que casa Está llamando Con quien Quiere hablar Usted es hijo De cual de mis tías O simplemente Ah no Yo dejo que me hablen Y llamo a las autoridades A mi no me engañan Yo les cuelgo En cualquiera De estas modalidades Denuncia La línea 165 Gaula De la Policía Nacional Y continuamos En nuestro programa De estas modalidades En el día de hoy Con una importantísima Historia de vida Como lo de Jesús Ochoa Rueda Quien se encuentra Hoy Dándonos a conocer Lo que ha transcurrido Dentro de esta Penosa enfermedad Del cáncer Pero que también Han habido Cosas bonitas Han habido milagros Y han habido Muchas cosas positivas Dentro de esta angustia Vamos a continuar Vamos a continuar Chucho En la parte Donde usted nos contaba Sobre su enfermedad Que ella se complica Es más o menos Como a los 3 años De usted estar Con el cáncer En este momento Donde se complica Que usted se encuentra En una clínica Porque hay que hacer Un trasplante de médula La médula No fue totalmente Compatible A un 50% Nada más Si es la médula De su hermano Pero no evoluciona Se presenta Una infección En un dedo De la extremidad Inferior Luego Esta infección Llega hasta la vista Pierde usted Su hoja derecho Empieza a orinar Sangre Hay muchas complicaciones Y en ese Estado de salud ¿Usted qué pensaba De la vida? No pues O sea A mí yo la verdad Estaba muy enfermo Pero nunca pensaba Que me iba a morir Nunca Yo nunca Tal vez nunca he pensado Eso y por eso estoy acá A mí me han hecho Ya con este Dos trasplantes de médula Me han apuntado Un ojo y todo Pero Ahí en ese pedacito Donde Donde usted está Demasiado delicado De salud Supremamente delicado De salud ¿Qué sucede? ¿Cómo evoluciona? No eso Yo digo que Pues Yo Tengo mucha gente Que ora por mí Gracias a Dios ¿Usted es creyente? Sí, claro Yo voy a una iglesia evangélica Y yo también quiero O sea, respeto las creencias De todos Y tengo mucha gente Que ora por mí Gracias a ellos Y gracias a sus oraciones Que yo Un momento a otro Eso fue un milagro Porque Porque yo Mi mamá la llamó La doctora Y le dice Doña Marta No sabemos Jesús se nos salió De las manos Se complicó todo Me dijo la doctora Se complicó todo En cualquier momento En cualquier momento Tenemos que llevarlo a la UCI Porque lo está requiriendo ya De hecho ya lo está requiriendo Aproveche todo el tiempo Que usted tiene con él Vaya, abrácelo, beso Bueno En pocas palabras ¿Usted qué le decía? No, yo me quedé sin palabras Yo simplemente Miré a esa doctora Y me resigné De verdad que sí Me resigné Hubo un momento En que yo dije Ya no más Aquí Esto era lo que Tenía que pasar Y Dios lo quiso así ya Pero Como digo Los milagros existen Y no sé Dios por qué Qué pacto tiene con él O qué propósito Tiene con él Pero Él se recuperó De un momento para otro En transcurso De un día A otro día Las plaquetas subieron Las defensas Dijo el doctor La única solución Es que suban las plaquetas Y tenemos que sacarle ese ojo Para que La infección Como que en día Termine ahí ¿Cómo sintió usted La evolución En ese momento En que ya todo va cambiando A su favor? Yo lo único Pues Era difícil Porque O sea Una cosa subía Pero otra Como en sí Era contradictorio Yo me subían Las plaquetas Del cuadro hemático Todo subía Pero me tenían Que amputar el ojo Y yo Tenían que sacarle el ojito Tomar esa decisión Yo dije Bueno Pero ya era Como un dicho popular Metido Porque tocaba definitivamente Extraer el ojo Porque había una infección Y ya no había nada más Que hacer Estaba O sacaban el ojo O que pasaba O podía llegar la infección Al cerebro Y quedaba De hecho ya estaba llegando Al cerebro Por eso decía De eso dependía su vida Sí Teníamos que sacar ese ojo Esa era la otra parte Bueno Fue la otra parte dura De la historia Uy sí La parte psicológica Afecta bastante Muchísimo Muchísimo Pero no sé Mi Dios Y yo Mucha gente lo hizo Mi mamá Me lo dice Se lo dice a las personas Usted es muy fuerte Porque yo De eso Y todo lo que me han hecho Y como si nada Como si nada Siempre es optimismo Siempre es optimismo Después de que salí de la clínica A mí me sacaron el ojo Subió todo De un momento a otro Mejoro las cosas Y yo por ejemplo Tomo del pelo Con mi ojo Y no me molesta Que me digan esas cosas Porque Como yo decía antes Yo por ejemplo Y como ¿Cuáles son las bromas Que usted hace con su ojo? Ah no Con mis amigos De siempre Y por ejemplo El ojo como es de vidrio Pues yo me lo muevo O lo coloco Para mí no fue a otro lado O lugar Sí Entonces Tomo el pelo Y molesto Porque Porque uno Yo digo siempre Uno si vive uno amargado No Eso no es la La esencia de la vida Es uno vivirla sabroso Porque Y ya se adaptó a ver Por un solo Recuerdo mucho que Yo por ejemplo Yo Yo Si me A los primeros días Yo era chico Palado Y triste Pero Ahorita en el día Yo manejo Y yo manejo el carro Manejo el carro Maneja moto Y todo Manejo moto Hago mi vida Común y corriente Que si mis amigos O sea Hay gente que me toma el pelo Por ejemplo Me miran por este lado Y me hacen cosas Pero Las de musaraña Pero usted no lo ve Sí Pero No recuerdo Cuando veníamos de De Eucaramanga Esa vez ya Como a los seis meses De Como dice Volvimos a regresar Otra vez al pueblo Y Veníamos en el bus Cuando llegamos al pueblo Él sacaba su cabecita Por las ventanas Y miraba Y me dijo Mamá Sí Tuerto Pero llegué vivo O sea Eso fue como una Estres Que era lo más importante Que era lo más importante O sea Pues sí Dentro de todo Pues estaba vivo Y eso es lo importante Bueno y de ahí para acá Se han dado a evoluciones Que mejoran su salud O de pronto hay algún tropiezo Sí 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 Hay como dice Momentos de bien Hay momentos que uno está bien De crisis Sí hay crisis Vuelve Lo último Lo último que se ha hecho ya O sea ya ahorita es que Estoy yendo a controles Y me tienen que estar aplicando Un medicamento Nuevo Sí Un medicamento nuevo Que es Está recién llegado Como para complemento Del trasplante Como experimental más bien Pues sí No tanto experimental O sea O sea Experimental digamos No así Sino los primeros casos Primera droga que van a colocar Digamos en pacientes Acá en Santander Prácticamente fue uno De los primeros pacientes Que lo empezó a recibir Porque eso apenas Se llegó hace poco al país Entonces eso Y ha sido muy efectivo Muy efectivo Porque eso no deja Debe ser costoso ¿No? Sí Es costoso Eso Como yo le decía ¿Cuánto puede valer Este medicamento? No Eso vale Cada polleta Según tengo entendido Vale 13 millones de pesos ¿Y cómo se llama la polleta? Se llama Ventrucimab Ventrucimab Y vale 13 millones de pesos Cada ampolleta le aplican ¿Cuántas hay que aplicar en el mes? Dos veces Cuatro veces Dos ampolletas Cuatro ampolletas O sea que estamos hablando Alrededor de Son 13 Son 26 Son 52 millones de pesos En cada aplicada Son dos ampolletas Cuatro veces 52 millones de pesos mensuales Sí Y yo por ejemplo ¿Y ya cuántos meses lleva? Ya llevo varios Dos meses en eso Pero Mejor dicho Usted vale un billete largo ¿No? Sí Eso me dice Más de uno Que a mí me han invertido Por ejemplo Los trasplantes También valen una plata Pero gracias Gracias al seguro También que ha estado Seguro ha sido excelente Y mis padres Que me han apoyado Mi papá Pero usted nos decía algo Que de todas maneras Ha aprendido a verle El lado positivo a la enfermedad ¿Cuál es la parte positiva Que usted le ha sacado A esta enfermedad? Ser consciente De que usted tiene algo Tan complicado en su vida Pero no echarse a morir Por eso O sea Usted puede Yo por ejemplo Yo tengo mi vida normal Yo tengo mi novia ¿Tiene novia? Sí ¿La tenía desde antes o después? No Ella ha estado conmigo Ya cuatro años O sea La encontró después de la enfermedad Sí Gracias a Dios Ella siempre ha estado ahí Y ha estado conmigo En las buenas Y en las malas Como se dice Y también he encontrado Verdaderos amigos Y o sea Gracias a esto yo O sea No digo que Que esto es muy bonito Sí Porque nadie quiere vivir Una cosa de estas No, no, desde luego Ninguna enfermedad es bonita ¿No? Pero Pero uno aprende A valorar más la vida A mirar la vida Desde otro punto de vista Porque todo no es color de rosa O sea Muchas veces uno piensa Que porque está joven Bueno A pesar de De todos esos Impaces que le ha presentado A usted la vida En cuanto A su salud Desde muy joven Casi desde niño Podemos decir Porque a los 15 años En la etapa de la adolescencia Y llegar ya A la etapa adulta Con esta enfermedad De pronto En ningún momento Usted ha desfallecido Ha querido Bueno ya Llévenme señor Porque ya Ya no fue más Sí Sí O que Sí Sí Han habido Esos momentos Sí Han habido Y Una vez se lo comunicó Y a mi papá Yo por ejemplo Pues con mi papá Yo De las personas Que más quiero Pues obviamente Una de mis papás Pero yo con mi papá Yo tengo mucha comunicación Y yo le dije Papá Estoy mal Estoy mal Ya no quiero más nada No quiero Ya di la lucha Ya He pasado por Nadie puede decir Que yo no di la batalla A esta enfermedad Yo lo he dado todo No me importó Perder un ojo No me importó Estar sin cabello No me importó Salir a Nada Luché Sin Sin O sea Luché contra esta enfermedad Pero no Llegó un momento Que yo dije No, no quiero más Nada No quiero luchar Ya Yo le decía Dios mío Acuérdese de mí Acuérdese de mí Y yo quiero descansar Ya ¿Y qué dijo su padre? Mi papá me decía Mijo La decisión que usted tome Está bien Igual se lo dije a mi mamá Y yo le dije Mamá Se me dijo Papi pues Usted me mirará Usted Si Dios quiere eso Escucharlo Decir esas palabras Para mí era ¿Qué sentía usted? Yo decía No se puede rendir O sea En ningún momento Yo siempre le he dicho No se rinda No se rinda Porque mientras haya vida Y haya esperanza Siempre Y la doctora le dijo A él Incluso la doctora Lo cogió Le dijo Y bueno Llegó el momento En que nos habló De ese medicamento nuevo Que llegó Y yo le dije Papi hagámoslo Porque la última O sea No debemos De desperdiciar Esa oportunidad Un medicamento nuevo Puede hacer que le sirva Indudablemente Le ha servido Le ha servido mucho Y ahí están Y estamos ahí luchando Y en esa etapa Y en controles Controles cada ocho días En Bucaramanga Y bueno O sea Optimista Siempre Siempre Cuando una cosa falla Otra 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 saldrá mejor Bueno Y su mami Pues que ha sido Su ángel guardián Como yo lo decía Desde un principio Ella siempre nos ha comentado Que usted nunca ha perdido Es como la alegría De compartir De estar con sus amigos De la recocha De todo Usted es el eje principal De una reunión ¿No? Sí Y él trajo precisamente Un afiche Para demostrarnos Que no es mentira Y vamos a mostrárselo Aquí a la cámara De Jimmy Torres Que nos está acompañando Hoy en esta grabación Fue la Eso fue en el mundial Si la podemos tomar bien ahí Eso fue en el mundial Cuando recién salí De la clínica Ahí estaba sin el ojo ¿Quiénes le acompañan ahí? Déjelo así Para que nos diga Quien nos acompañan ahí Ahí pues está El hermano En la parte encima Del carro ¿Quién está ahí? ¿Cómo se llama ahí? Que le donó la médula Ese es mi hermano El que me donó la médula ¿Cómo es que le llama él? Edward Edward Que le donó la médula Detrás ¿Quién está? Detrás está Ese es un amigo Ah, un amigo de él Sí Sí, él es un amigo Amigo de la familia Sí, él viene a llegar Va conduciendo Aquí el caballero Yo estoy manejando ¿Ya sin un ojo? Sí, ya pues Pero ¿Pero conduce bien? Lo que ando Lo que ando Lo que ando ¿Y cómo es lo más importante Es que no juega el izquierdo? Ah, sí Déjelo así Para que la cámara Siga tomándola Yo decía Pues importante que no juega el izquierdo Porque uno Yo dije Cuando voy manejando un carro Siempre tengo que coger mi derecha ¿No? Entonces yo tomo la derecha Pero los carros me los voy a encontrar Siempre bajando por la izquierda O me van a pasar algún carro Me pasan es por esto O en la moto igual Trato de siempre coger la derecha Porque digamos Se me acercan por este lado Y yo no veo Es otro pedajito más Que le agradece a la vida ¿No? Sí Que no fue el izquierdo El derecho Yo digo pues Las cosas las hace bien Y Dios Así es Bueno Chucho El tiempo es oro Y de verdad que ya vamos llegando A la parte final de la entrevista Pero yo no quiero irme Sin que antes de usted Le dé un mensaje A todos los televidentes Que están viendo este programa A través del canal Telechucurí Y a través de la página www.asogalacia.tv Un mensaje, un mensaje de vida Un mensaje de positivismo De energía Para todas aquellas personas Que muchas veces Hombre nomás porque Le duele una uña Ya están desesperados Y usted seis años Ya con el cáncer Y ha podido lograr salir adelante Y ganarle la batalla Pues Lucas Yo le diría A todas las personas Y más a la gente de mi edad Que yo siempre hablo Con los amigos Con los conocidos Les digo A pesar de todos los problemas Que hayan La vida siempre tiene algo bonito Y hay que buscar ese lado La vida amable de la vida Nunca Nunca esto Echarse a morir por las cosas Porque hay gente Que como usted lo decía Le duele una uña Y se quejan como si Y hay otras personas Que están peor que uno Y viven feliz Por ejemplo Yo Mi caso Mi motivación mía Cada día es Yo a veces Veía gente Que enfermísima Más enferma que yo Y yo decía Dios mío Yo me quedo Y esta gente Está peor que yo Tengo que estar bien Entonces eso mismo Yo le digo a las personas Y les digo Valorar su vida Y Y qué bonito es vivir Esta vida Pero bien vivida Que lo recuerden Como si usted fuera Como lo Como una buena persona No como alguien Malo Que si usted Dura 20 años En esta vida Que en esos 20 años Haga cosa buena No que lo recuerden Por lo malo Porque usted puede Vivir 100 años Pero en esos 100 años Nunca marcó la pauta Ni nunca Ni nunca hizo algo Bueno por usted Ni por su familia Ni Bueno y su enfermedad También le ha dejado Una frase muy bonita Y muy importante Que Que de pronto De fuera de cámaras Usted me comentaba Dentro de un pequeño diálogo Que hicimos Igualmente con su señora madre Una frase No sé si la recuerde Que la enfermedad Está en En la mente Todo está en la mente Yo por ejemplo Si usted se echa a morir Todo que Que a matarse la cabeza De que Ay que Este problema Que tengo Que esto no Cada día trae su afán Y yo eso era lo que esperaba Yo digamos Los tiempos se cumplen Yo del día que Que llegó el día La cirugía Y dije bueno ya Se llegó Y vamos a coger el toro Por los cachos Y vamos a hacerle frente Pero de esta voy a salir No pensar Porque si usted llega Perdiendo la batalla Usted llega ya Con la motivación Baja Ya usted De arrancada Va perdiendo No hay que darse por vencido Si No hay que darse por vencido Sin dar la batalla Sin dar la batalla Eso es lo importante ¿Qué decían? Lo admiro O sea No porque sea mi hijo Sino porque Ha sido como yo Le siempre le he dicho Un guerrero Un guerrero De muchos Que habrán por ahí También luchando Yo pienso a veces Cuántos jóvenes Ve uno a diario Por ahí Desperdiciando su vida En las drogas En el alcohol En muchas cosas O sea yo digo Buscando de pronto Enfermarse Una enfermedad peor Que la que tiene mi hijo Y no valoran No valoran la vida Que Dios les ha dado O sea no valoran Esa vida tan maravillosa Que Dios nos da Y yo a mi hijo Yo lo miro a él Y yo digo Él pudo haber O sea Troncó todas sus cosas Su estudio Hasta el momento Pues tiene muchos sueños Pero yo le digo Papi Esperemos Poco a poco Las cosas se nos darán Se van dando Sí Eso es Lo admiro mucho Realmente mi hijo Y lo admiro demasiado Ah sí Hay que tener mucha fe Y mucha energía positiva Bueno mis amigos Ya hemos llegado Prácticamente A la parte final De nuestro programa Yo no me quiero despedir Sin antes recordarle Al 328-64-53-14 Para que ustedes Continúen sugiriendo Más personajes Dentro de esta programación De esa variedad A la señora Marta Muchísimas gracias Gracias Lucas Por venir aquí a acompañarnos Gracias por su invitación A este set de grabación Gracias Lucas A Chucho Muchísimas gracias De verdad Y para adelante Porque para adelante Es para allá Y para atrás asusta ¿No? Sí Eso siempre Bueno muy bien Y a ustedes amigos televidentes Por permitirnos llegar Hasta sus hogares Mil gracias Esperamos vernos En un pronto programa No muy lejano No muy lejano